Yo tengo una conclusión. Yo creo que los niños y niñas, los hombres y mujeres, tenemos derecho a una vida sin violencia. Después de 27 presentaciones vistas por más de 7.000 niños de escuelas municipales, concluyó la primera etapa del programa Ni Rosa Ni Azul, Construyendo Igualdad, una puesta en escena que a través de títeres intenta reconstruir el estereotipo sobre la equidad de género en la infancia. El montaje es una creación de la compañía de títeres La Cooperacha, dirigida por Antonio Camacho, quien nos habla. Entonces hicimos este programa con ellos para la población escolar, para las escuelas, 40 escuelas del oriente de la ciudad de Guadalajara, tratando de colaborar con esta construcción de lo femenino y lo masculino, que es especialmente importante en Jalisco, los estereotipos de machismo. La obra está basada en el libro Prevención de la Violencia y Equidad de Género y se integra al programa Educación con Perspectiva de Género del Instituto Municipal de las Mujeres de Guadalajara. La intención es sensibilizar a la niñez acerca de su papel en la construcción de ciudadanía. Una niña primero de primaria nos dice, por ejemplo, entonces por qué le decimos los bebés a las niñas y luego por qué, por ejemplo, unas maestras se sorprenden de que en sexto el machismo y el estereotipo, el choque entre las niñas y los niños es muy fuerte, a veces llega a la violencia física. Con la participación de siete titiriteros, el montaje se desarrolla a manera de sketch. Su director comentó que el títere es un instrumento apto para llevar mensajes a los pequeños, de ahí que también imparte talleres. Y luego les presentamos un títere blanco, neutro y ellos no saben si es niño o es niña, si es señor, si es señora, si es payaso o es una payasa. Y entonces ellos se dan cuenta que lo femenino y lo masculino es una construcción cultural, que va incluso más allá del sexo. Y entonces pues el títere yo creo que como para muchísimas cosas más se convierte en la herramienta perfecta. Su próxima presentación está programada para el 24 de agosto a las 7 de la noche en Teatro Foro, en El Refugio. Para informes comunicarse al 3609-6420. Para Elementos, Verónica Sánchez.